¿Está bien? ¿Está bien? ¡Hola, charrua! ¿Ya? ¿Está viendo ahí? ¿Está bien? ¡Buenos tardes, chicos! ¡Buenos tardes! ¡Estamos testando aquí de nuevo! ¿Estamos escuchando todos bien ahí? ¡Buenos tardes, chicos! ¡Chucha Rocha! ¡Hitio! ¡Hola, Dona Mireja! J.P. Daqui a poco entra nuestro crack ahí. Está marcado para las 18 horas. Espera acá, Charlua. No basta mucho. Estás muerto. Charly. Charly, te estamos esperando en Brasil, Charly. Ah, que sería un molido con un corazón ahí, eh. Está mentira. Dale, Ruizzo. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. el siguiente convicción ¿como es que yo escribo aquí? ¿Quién escribiendo? ¿Quién escribiendo? ¿Estamos mejorando, pero aún no sistema? Y ahí Luis, directo del Canadá, ¿qué categoría? ¿Público internacional? Adolfo Cambiasso, vamos convidar. Cambiasso con un S, Daniele. Bueno, debe estar entrando ya, son seis horas ahora en mi celular. Hola, tia nua, ¿qué venido acá? ¿Quién es tia nua ese? ¿Quién es? ¿Quién es? Camario布esía. ¿Quién es? ¿Quién es? Adolfo Cambiasso, aun no perdedor. ¿Quién es? House приехando este vídeo. ¿Quién es B siga? No, no da certo. El caballo llegó también. Ahora sí. Ahora podemos empezar. Apenas sobre el auto que está en Monty Roberts. Es un sueño. Pero somos brujos. Puede ser brujo. El brujo está viajando. Vamos llamar brujo de los putos. Rafael, un abrazo. Hola, no el México. Espera una música de fondo en cuanto. Pepe. No, ya va a comenzar, mamá. La idea es comenzar ahora. Vamos ver como está la internet. Pessoal, la idea es hacer conexión directamente al Instagram. Si no es cierto, vamos hacer como hicimos hoy con Facundo. Y aís, Juan Luis. No sé si todos miran, pero en algún momento la conexión de él fue horrible. Y nos conectamos por el celular, por el WhatsApp. Y volamos el celular para la tela de Instagram. Y hicimos una live diferente con él y no funcionó. Pero el Ruso dice que tiene una internet muy buena. Vamos ver si está bien. El jugador de polo está liberado de estar en casa, infelizmente. Y aís, Brazilian Stallions. Mi hermano. Y aís, Juan Luis. El Ruso está entrando. Y aís, Juan Luis. Hola, Artur, crack de Alegretti. Javier, abrazo. Bons tempos, PZ. Ahora la patroa no deja más. Y aís, Juan Luis. 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 ¡Han Luis. A ver si Joso es más tecnológico que Facundo Pieles. Hola, muchachos. Joso, ¿cómo estás? ¿Cómo están? ¿Todo bien? ¿Y Eli por ahí? Acá haciendo la cuarentena, en las caballerías de Charlie Hamburg y acá en el Remanso Pilar. Me agarró la cuarentena acá, así que, bueno, podía estar muchísimo peor. Así que agradecidísimo por estar acá ya de vuelta. Verdad. Nosotros también acá en Dayatuba, todos de cuarentena. Poco pueblo, pero junto a los caballos, así que pasando bien. Y la familia, obviamente. Salud. La familia quedó en Pilará, acá a pocos kilómetros. O sea que los primeros días los vi cuando podían salir. Ahora en Argentina no se puede salir a la calle, así que sé que están cerca, sé que están bien. Eso es lo importante. Así que hay que, en estos momentos, hay que aguantarse, ¿no? Y ya vendrán tiempos mejores. Hay que portarse bien para que esto pase rápido, me parece, ¿no? Seguro, seguro. Bueno, Ruso, la idea, ayer empezamos con eso, pasar un poco mejor la cuarentena, traer a los amigos, todos y amantes de polo, un poco de más contacto con los ídolos nuestros. Obviamente no podría dejar de faltar un Egi, ojalá vengan más y te agradecemos mucho. La idea es hablar un poco de polo, hablar un poco de la historia de caballo, una charla descontraída y pasarla bien. Creo que todos conocen el ruso Eduardo Egi, pero para los que no son tanto del polo, la familia Egi es sinónimo del polo del mundo. Junto, Ruso es la tercera generación de polistas, empezó con el abuelo Antonio, que jugó su primer abierto en 58, ¿no es cierto? Exactamente. El abuelo Antonio fue campeón argentino en el 58, junto con Horacio, con mi tío, y con Juan Carlos Harriot padre y Juan Carlos Harriot hijo. O sea, fue padre-hijo, padre-hijo, que fueron en el 58 campeones argentinos, llegó a 5 o 6 de Handicap, y después, bueno, vinieron mi padre y mi tío, Horacio, que ganó 19 veces el abierto de Palermo, mi padre que lo ganó en 17 oportunidades, y después, bueno, mis cuatro primos, Pepe, Nachi y yo, y bueno, quizás, ojalá, que continúe la tradición. Seguro que sí, seguro que sí. Ruso, bueno, empezamos entonces a hablar un poco de, creo que la primera pregunta va a ser igual para todos, dado la situación que tenemos, el corona, ¿cómo te afectó, ya no dijiste a dónde estás, pero llegaste a ir a Estados Unidos, estaba con algún equipo allá, ¿cómo está la vida este año con el tema ese? Estaba, me agarró, estando en Palm Beach, estaba dando una mano a Tonkawa, el equipo que juega Zapo, Cassette y Cubito Calino, con él, González y Matt Coppola, estaba ahí, y justo habíamos quedado afuera de la Copa de Oro. Quedaba a jugar una subsidiaria y faltaban 12 días para el US Open, ¿no? Y veía que se venía mal la mano, y yo le dije al Zapo, y el Zapo me dijo que me venga para acá, y cualquier cosa, si mejoraba la situación, que me vuelva. Pero la verdad que tengo suerte, por eso estoy agradecido de poder estar acá de vuelta. Sé que hay algunos que todavía están tratando de llegar, muchos argentinos que están tratando de llegar. Se suspendió la temporada, quedaron peticeros, jugadores. La verdad que por eso yo estoy agradecido de poder estar acá, no me quejo, no puedo estar con mi familia, pero los tengo cerca, como dije al principio. Así que ahora hay que aguantarse. Pero estaba en Palm Beach, estaba en Palm Beach, temporada divertida. Había entre la World Polo League y después la Gantler, que son las dos ligas y esas, había muchos equipos, Polo de 26 goles, Polo de 22 goles, muchas organizaciones, muchos caballos. Una lástima, una lástima que haya todo esto parado, pero bueno, esto es inevitable que esto suceda, ¿no? Y me parece que tomaron toda la decisión correcta de postergar los torneos y suspender. Sí, aquí para quien sepa, también nosotros íbamos a empezar este fin de semana, y se fue todo cancelado hasta junio, por lo menos. Deberemos empezar la temporada en julio, agosto. Sí, en Inglaterra están esperando un poquitito. Ya la atrasaron, generalmente comenzaba todo alrededor de 20 de abril, ya la postergaron al primero de mayo, pero va a ser difícil de que comience todo esto. Esto no es en dos semanas, no se va a terminar todo esto. Yo creo que va a tardar un par de meses, y hay que poner las prioridades ahora. El polo no es la prioridad número uno, la familia, no la salud de todos, y bueno, después habrá tiempo para reorganizarse y poder disfrutar de nuestro deporte, ¿no? Perfecto. Rousseau, dale, hablando un poco entonces, vamos a volver allá atrás, cuando empezaste, con la historia de tu abuelo, jugando con tu papá, con tu tío, Palermo, ¿te acuerdas de esa época? Ya, ¿cómo era la época? Yo sé que ha cambiado mucho, y nosotros tenemos partidos de 83, el primer partido que tenemos grabado acá es una final de 76, si no estoy equivocado. Pero desde la década de 80 tenemos mucho. Y es impresionante lo que ha cambiado en todo. Y en esa época hay videos de los chicos atrás de los mimbres, que cuando se hacía un gol, todos los chicos corrían atrás de la hocha para agarrarla. ¿Te acuerdas de esa época? ¿Era vos uno de esos chicos? ¿Cómo era Palermo en aquella época? Era todo, todo distinto. Me acuerdo perfectamente de esa época. Bueno, era una locura. Hoy mirás para atrás, y bueno, pero tampoco usábamos cinturón de seguridad, íbamos todos amontonados en el asiento de atrás de nuestro padre, los viajes a la Pampa. Acá se ha modificado mucho el tema de seguridad, tanto para vivir, no solamente para jugar al polo. Y el abierto sí, ha cambiado la forma de jugar, la forma de entrenar los caballos, el entrenamiento personal de cada uno de los jugadores. Pero son distintas etapas, ¿no? Me acuerdo perfectamente de la época de Coronel Suárez, que la jugó mi padre con mi tío y los dos Harriet. Yo ya de chico era fanático, o sea que me dejaban estar ahí en la lista, cuando hacían las listas de los caballos, previo a los partidos importantes. ¿Y llegaban a taquear desde el partido los chicos? ¿Cómo hacen acá y hacen el polo campero? ¿En Palermo se hace eso o no? No, no, no tanto. No podías entrar a taquear antes de la casa. Esa es una cosa espectacular para un chico. Imagínate jugar, o sea, taquear un caballo o otro antes de un palermo. Esa es una cosa que siempre me pregunté. Ha cambiado mucho. Por ejemplo, yo debuté a los 14 años, fue la primera vez que jugué en Palermo. Jugué ahí en la final del intercolegial y después jugué a fin de año en la cancha número uno. Pero hoy, por ejemplo, mis hijos, Cruz y Pedro, ya a los 8 años han jugado en la cancha de Palermo. Como decís. Pero bueno, por la cantidad de torneos que hay, juveniles, ha crecido muchísimo el polo alrededor del mundo. Más todavía aquí en Argentina. Y se juega mucho polo de chicos, polo de mujeres. Ha crecido mucho también. Así que estamos bien. Bueno, incluso contando, siguiendo un poco la orden cronológica, en 85 jugás el primer abierto, junto a Pepe. Pepe es más chico que vos y empezó junto a vos en Palermo, ¿no? Sí, hay unos tres minutos que jugué antes que no los cuento yo como debut. Pero ya que estamos en una entrevista y la gente y la gente que se entere bien las cosas, yo en el 83 era semifinal de Palermo, primer año de Indios Chapalepú. Juega contra el equipo de los Indios en la semifinal y mi tío Horacio se cae en el caballo, se quiebra la mano y entro a jugar los últimos tres minutos contra los Indios. ¿Con qué edad tenías? Tenía 17 años. Pero no lo cuento, eso nunca lo cuento como debut. El debut mío en Palermo fue en el año 85, junto con Daniel González, junto con Pepe, mi hermano y mi padre. Y jugamos, ganamos ese año el abierto de Herlingham contra Coronel Suárez, que era Luisito Lalor, Gonzalo Tanoira, Alfredo Harriot y Sergio Garros. Y después llegamos a la final de Palermo, donde perdemos contra la Espadaño por un gol. Ese partido teníamos. Y yo siempre dije que claro, yo estaba acostumbrado que mi padre y mi tío siempre volvían, o la mayoría de las veces volvían con la copa. 17 abiertos mi padre, 19 veces mi tío. Y yo dije, esto es fácil. Ya primer año y perdemos por un gol, ahí un partido muy apretado. Y después, bueno, lo lindo que me costó muchísimo. Nos costó 11 años después de ganarlo, perder un par de finales entre medio. y eso nos lo hizo valorar muchísimo más lo que es el torneo. Lo difícil que es ganarlo. Así que fue una muy buena enseñanza haber perdido ese primer año, porque si no hubiese pensado que eso era muy fácil y no le hubiese dado tanto mérito después de lograr las otras cuatro copas. Ahí después de esta final tiene la segunda final que juegan que es el 90, que es cuando se retira la espadaña. Exactamente, junto con Pepe. Siempre con Pepe, siempre. Los 31 años que jugó el Abierto de Paloma siempre hemos jugado de compañero. O sea, con él, con Santiago Gaston Bide y con Benjamín Araya. Nos gana, nos terminan ganando por tres o cuatro goles bien la espadaña. En un cháquer nos meten seis goles. Carlos Gracida, me acuerdo, en el quinto o sexto cháquer y nos definen un poco el partido en ese cháquer. Esa fue la segunda vez que perdemos la final de Palermo. Después fue con Martín, junto con Alfonso Pérez y Ernesto Trotz. Perdemos contra los primos que ellos después ganan tres veces seguidos el Abierto de Palermo. En el 94 volvemos a perder pero ya con el Piqui Díaz-Alberdi y Nachi en el 94 la final del Abierto y en el 96 fue el primer año que la ganamos contra los primos también con siete X adentro de la cancha. ¿Cuándo empezó Nachi y se juntó a Buzzi y a Pepe en Palermo? Ese año en el 94 él juega en el 93 juega con Royal Paján junto con Tommy Fernández Llorente Sebastián Merlos Nachi y el Lolo. Tres locos bárbaros y Tommy pobre. Es verdad creo que tenemos un partido de este equipo. Pero Nachi debuta antes Nachi yo creo que debuta en el 91 Nachi en el 91 un día Pepe en la cancha 1 de Palermo le pegan un pochazo y juega y juega junto con Cristian Laprida mi padre Nachi y yo ahí cuando Nachi debuta en el abierto de Palermo que fue en el año 91 se retira se retira mi papá este año y se retira mi padre teniendo 50 años se retira mi padre o sea que Nachi tiene que haber sido muy joven se lleva 7 años de diferencia debe haber tenido 17 18 años también cuando debuta en Palermo y cuando entra Nachi en el equipo ya viene con Pique ya fueron con Pique ¿cómo fue la decisión de llamarlo a Pique? ¿en qué año empezó Pique con ustedes? en el 94 ese año que llegamos a la final de Palermo o sea primer año con Pique Nachi ya está en la final sí primer año veníamos de jugar con Ernesto Trotz y Alfonso Pérez 93 y 94 y 92 y 93 perdón 92 y 93 y en el 94 lo invitamos al Pique que siempre fue un jugadorazo muy talentoso un número 3 un oportunista que definía los partidos siempre los goles importantes los hacía él en los chacos suplementarios era un monstruo y uno de los que motura ¿no? sí bueno la verdad que muy buen jugador y perdemos el primer año de vuelta con Nachi y perdemos la final del abierto la primera vez que jugábamos compañeros y una cosa que es importante que estábamos charlando los hermanos antes que tardaron sí 11 años para ganar Palermo pero ustedes cuando estaban en el top level de Chapa 2 jugaron una época que había mucho más de 2 3 equipos 3 equipos muy competitivos y jugaron en contra el mejor momento de la espadreña después cuando llega a cambiazo con los primos los egue primos así que había muchos equipos muy competitivos y eso o sea no sé si más difícil hoy hay grandes equipos pero son 2 que están más arriba por ahí 3 en esa época tenían como 4 5 6 equipos que tenían chances a lo largo de la historia siempre hubo 2 o 3 equipos ya desde Venado Tuerto a El Trébol Coronel Suárez y Santana que estaba Martel Plata como tercer equipo después fueron los 2 equipos de Chapalefú y La Espadaña y después se dio durante no muchos años que estaban los 2 equipos de Chapalefú El Ertina se formó después hubo equipos como Roy Alpaján que era muy bueno Estaba El Paraíso El Paraíso Los Novillos Estrada o sea que hubo un par de años que fue muy competitivo muy divertido donde hubo 6 equipos Yo creo que era entre 96 y 2004 era impresionante nunca se sabía que él llegaría a la final La Baronesa La Baronesa era un equipo también con los 2 Merlos Matías McDonough y Tomé Fernández Llorente que era muy muy bueno o sea que hubo un par de años que fue muy divertido muy competitivo y creo que no va a costar en volver porque después se trasladó de vuelta a un la Dolpina El Ertina se agregó la alegría un año se agregó las monjitas pero dejó de ser de incertidumbre de saber quién llegaba a la final de Paderno era espectacular bueno ahí vienen los dos títulos con Milo 99 y 2000 ¿cómo lo invitaron? ¿cuándo sale el pique y cómo lo invitan a Milo? que otro 3 por ahí de los mejores 3 de la historia del pueblo Milo era socio de indios como no todos nosotros y se crió desde la Copa de los Potrillos intercolegiales jugando ahí en el club y éramos amigos amigos y en el 97 jugamos por última vez con Piqui y decidíamos jugar con él nos divertía jugar con él que éramos muy amigos jugábamos las prácticas cuidaba ahí en el club habíamos jugado ya alguna exhibición habíamos jugado en el 94 y habíamos ganado Tortugas juntos un año que en la Argentina se retira de la final de Palermo se retira de la final de Tortugas después y lo ganamos nosotros después la final contra el otro equipo de la Martina Nachi Milo Pepe y yo y nos había quedado siempre en la espina de jugar juntos en el 98 lo invitamos y llegamos a la final de Palermo y donde la perdemos le ganamos en la zona le ganamos a la Artina pero como era con semifinal cruzada seis equipos nos volvimos a encontrar nos volvimos a encontrar en la final y tuvimos un comienzo en el primer cháquer nefasto creo que nos ganan 5-0 ese cháquer nos costó llegamos a ponernos de vuelta por dos o tres goles pero nunca llegamos después a poder emparejar el partido ahí estamos vamos a hablar un poco de tu posición o sea eso fue 99 eso fue en el 98 eso fue en el 98 después en el 99 ganamos por segunda vez con mucho mérito mucho mérito no por el mérito mío sino más de mis compañeros pues yo venía de una lesión en Inglaterra donde me había aplastado un caballo me habían operado me rompí el hombro derecho muy fea y cuatro tornillos en la pelvis una placa de metal y ahí mis tres compañeros fueron unos leones Pepe, Nachi, Milo me llevaron durante casi toda la temporada terminé jugando bien la final de Palermo pero no al 100% y lo ganamos la ganamos y eso es la importancia de jugar entre familia y jugar entre amigos porque tiene un plus siempre es un plus jugar en lugar de recriminarte los errores de uno trata de tapar los agujeros y eso es como tener un quinto jugador casi y después en el 2000 ahí quizás fue cuando mejor jugamos como equipo donde le ganamos a la Adolfina el primer año de la Adolfina con los dos Merlos Adolfito y el Lolo le ganamos por tres goles bien en un partido en un muy buen partido de polo que jugamos y quizás eso fue de los mejores años del equipo ¿no? ahí en el 2000 Sí y ahí después viene otra final que es histórica la última entre los primos la de 2004 que es otro otro partidazo y y es un título importante también el último título de los primos del Chapados Sí ya pensaban todos pensábamos que estábamos viejos ya habíamos perdido la final del abierto del 2000 en el 2003 Nachi se quiebra no se pierde la temporada las dos piernas se quiebra o sea que no jugamos no jugamos de compañero no jugó Nachi toda la temporada y ganamos y en el 2004 ya veníamos perdimos tortugas nos venían ganando ya había arrancado la esquina con Facundo y Gonzalito con Pablito y Matías o Gonzalo jugaba Gonzalo creo ahí o Gonzalito creo que era Gonzalo Gonzalito, Facundo Pablito y Matías creo que era y terminamos nos ganan en el primer partido de Palermo en complementario ganamos creo el segundo partido y teníamos que ganarle a la Adolfina la Adolfina ese año era con Adolfito el Lolo Carlos Gracida y Javán y teníamos que ganarle por un par de goles para clasificar a la final de Palermo y a Milo en el segundo cháquer fin del primer cháquer tiene que salir y ahí entra el negro de Ipaola a jugar la semifinal de Palermo el partido de su vida en el negro un jugadorazo un partido extraordinario que jugó el negro y bueno después la final la ganamos contra los primos de vuelta o sea que la primera final que ganamos fue contra los primos la última final que ganamos también fue contra los primos no es por es lindo por haber compartido con ellos no por haber ganado sino por haber compartido tanto Segi dentro de la cancha en un partido tan importante como es la final de Palermo ¿no? y son de esos partidos que ganando perdiendo o sea es divertido es un placer claro que es mucho mejor ganar pero es mucho cuando perdés no te divertís ya nos habían ganado nosotros te duele menos quizás perder contra un pariente que perder contra otro pero siempre las finales cuesta tanto llegar cuesta tanto ganarlas que uno las sufre cuando las pierde ¿no? y es las dos finales que jugaron en contra 96 y 2004 de finales de Palermo como Indios Chapulipú 1 Indios Chapulipú 2 sí ellos nos ganan como la Martina a Pepe Alfonso Pérez a Trotz y a mí nos ganan en el 2000 en el 92 te diría 94 ¿no? 93 te diría 93 nos ganan y después nos ganan con Piqui no, no ahí perdemos contra la Artina en el 94 no, nos ganan nos ganan en el 92 93 con la Martina con la Martina Pepe Nachi Pepe Alfonso Pérez Trotz y yo sí Ruso una cosa que tenemos bastante claro que es por ahí por eso la Chapa 2 es un equipo que para muchos es el equipo más estilo de juego en conjunto es que hoy la gente mira mucho a equipos como que tiene Facundo que es una estrella que hace cosas de loco tiene Cambiaso que es otro monstruo que juega en todas posiciones Chapa de Fútbol 2 siempre fue para nosotros y creo que para todos que conocen Polo un equipo muy especial porque siempre se jugó muy bien sus posiciones o sea el uno es por ahí el mejor uno del mundo el dos por ahí el mejor dos del mundo el tres cuando tuvieron Pique y Miro siempre fue de los mejores y el back dos igual así que el tema de no tener un monstruo en el equipo hacía con que el Chapa 2 funcionara como una máquina o sea tenía que hacer todo muy bien cada uno hacía muy bien su posición y me parece que por eso este es un equipo que la gente que juega Polo y obviamente que el 99 vino la 9% del mundo no tiene un crack como tiene la Dolfina como tiene la Dolfina debe mirar y tratar de hacer algo parecido con Chapa 2 ¿qué tenés a decir para nosotros en ese aspecto? estoy totalmente de acuerdo vos lo dijiste muy bien nosotros éramos un equipo un equipo no éramos con una individualidad como tuvo Chapa con Bautista como tiene todavía o tuvo en su época ahora ya es más equipo es distinto pero en muchas épocas Adolfito siendo el protagonista Gonzalo Pérez en la espadaña o sea nosotros sin ser ninguno un crack formamos un equipo de hermanos y amigos y que jugaba cada uno en sus posiciones pero sin tener un rol preponderante ninguno de los cuatro eso te hacía que no importaba si uno tenía un día más flojo que otro porque no dependíamos de ninguno en especial teníamos un sistema de juego jugábamos simple porque no éramos ninguno demasiado habilidosos y entonces es más difícil copiar a un Adolfito o un Facundo Pérez esas clases de jugadores porque son únicos es mucho más fácil copiar a los jugadores de equipo porque son más normales y no significa que no sean tan efectivos eso lo demostramos nosotros durante muchísimos años y quizás también lo entendió muy bien Adolfito y hoy en día Adolfito depende mucho más de sus compañeros que antes que él jugaba mucho más era más personalizado el juego de él hoy un Juan Manero un Pelón un Pablito son cuatro jugadores extraordinarios y no dependen tanto de él para ganar los campeonatos como en una época dependió la Adolfina del brillo del personal para ganarlo ¿no? Chapados fue así fuimos un equipo salvando las diferencias con la Adolfina no me estoy comparando con eso sino que en la forma de jugar cuatro jugadores que jugaban con un sistema que era fácil de copiar porque era simple no teníamos no hacíamos nada demasiado brillante sino que éramos efectivos y eso es el secreto creo y dejando claro que el simple funciona y tiene que funcionar para todos los otros que no tienen un gelio como tienen poquísimos jugar simple no es tan fácil generalmente uno se complica solo y más los jugadores jóvenes que quieren emularlo a Adolfito quieren emular a Papundo a Pablito a esos jugadores que son únicos hay que mirar a jugadores que son más normales y son efectivos te puedo poner un ejemplo Juan Manero Juan Manero es un animal pero no le pega tanto en el aire no le pega tanto algunas veces pega algún cañazo pero es tremendo Juan Manero es más fácil hay que mirarlo a él jugar simple jugar en equipo jugar fuerte y no mirar tanto a los otros porque los otros son imposibles son únicos mucha gente justo preguntando sobre la espadaña alguna comparación con la Delfina ahora Luis Gala y Tapauno la comparación de los tres equipos de su época que jugaron y pudiese ganar ellos todos los equipos buenos esos equipos lo lograron jugando en equipo dependían un poquito de Bautista dependían un poquito de Gonzalo Pérez que siempre tiene todo equipo tiene algún jugador con un brillo especial o algún jugador distinto quizás en Chapa 2 era Nachi que ni nosotros sabíamos para dónde iba a salir muchas veces pero lo seguíamos pero el juego colectivo como en su época Coronel Suárez Coronel Suárez tenía Juan Carlitos Carrió que era único pero los otros tres eran tres jugadores extraordinarios y jugar simple jugar en equipo con alguien que tenga un brillo un poquito especial y no que sea protagonista quiera ser el protagonista único te ayuda muchísimo ¿qué es para qué preguntar? Uso jugaste en contra seguramente por mucho tiempo y en contra los mejores uno del mundo estamos hablando de Bautista estamos hablando de Carlos Graciela Cambiaso y otros Facundo y otros tantos ¿cuál diría vos que fue el más difícil de parar o de vacarlo y cuál era el más es o era el más inteligente para jugar jugador? Los tres hechos que nombraste eran extraordinarios o cuatro Carlos Graciela cuatro los cuatro que nombraste eran extraordinarios Carlos Graciela que jugó podía jugar era tan talentoso que podía jugar en cualquier posición de la cancha otro jugando porque era un jugador de una categoría de un talento enorme Adolfito Cambiaso no podemos ni tenemos que ni hablar de él porque no hace falta nombrarlo y los elogios no alcanzan Facundo Pieres también Facundo Pieres y Bautista esos cuatro quizás el más inteligente de todos no me tocó jugar en contra porque creo que es Pepe mi hermano con muchísimo menos talento muchísimo menos potencia y recursos fue un gran número uno pero esos cuatro la fuerza el taqueo la velocidad sobre todo si tengo que nombrar los que más jugaron de número uno han sido creo que ha sido Adolfito Adolfito y Facundo Adolfito y perdón Adolfito y Bautista después Facundo me tocó enfrentarlo ya en otra época en una época que yo era más grande y él era más joven ¿no? Y a Beto en Puzola pero estamos hablando hay una comparación que les va a divertir que yo siempre digo que Adolfito Cambiaso es Maradona que ganó más títulos de Palermo que Facundo Pieres Facundo Pieres es Messi Facundo Pieres es Messi Adolfito Cambiaso es Maradona y Juan Carlitos es Pelé a ustedes les va a gustar porque Pelé ¿cuántos campeonatos del mundo ganó? tres listo Juan Carlitos Garriot ganó 20 abiertos de Palermo Adolfito Cambiaso va por el número creo que va por el número 16 no creo que llegue a ganar los 20 de Pelé Juan Carlitos Harriot ¿no? pero no quiere decir que Messi que Facundo Pieres sea inferior son distintas épocas distintos equipos las comparaciones no son son imposibles de saber quién es mejor hay que solamente disfrutarlos porque tenemos la 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 de poder detener esos clases de jugadores y hay que disfrutarlos esos tres son únicos ruso me acuerdo que hace ya hace un tiempo y preguntaba hiciera una impuesta ¿no? sí para los cracks del mundo ¿cuál es el jugador más inteligente? y me acuerdo que muchos incluso Cambiaso nombró Pemegui como el jugador más inteligente del mundo y sí porque no tenía si la ves tiene un taqueo que es más o menos fuerza se saca la remera y te da lástima potencia no tiene lo que pasa es muy piola como moverse en la cancha donde ubicarse rescatando los paus es muy inteligente muy inteligente como los relevos que él hacía cuando Nachi y Milo iban para adelante él se iba para atrás y me ayudaba atrás jugador de toda la cancha y muy vivo muy vivo para jugar muy pícaro muy ligero para anticipar que eso es es difícil de copiar esas cosas es una anticipación de Pepe es impresionante una vez yo tuve la oportunidad de jugar creo que la única vez que jugué en contra los Segui fue Marcos y Horacito en Coronel Suárez y yo era chico yo tenía como no sé 28 años ellos ya grandes teníamos no era 28 años bueno pero yo con mucha gana de jugar polo con mucha yo siempre jugué de dos o sea chocando y me acuerdo que obviamente que no se compara el nivel de polo pero igual ya no eran chicos ellos y Horacito me ganó todas las jugadas sin chocarme yo nunca encontraba la cancha para chocarlo antecipaba todas las jugadas imagino que lo que era Pepe en su época todos ustedes bueno Horacito nombraste uno que era una de sus virtudes la visión de cancha que tenía la elegancia para montar el taqueo tampoco tenía un taqueo brillante lo que pasa es que cubría los agujeros de sus compañeros pasaba muy bien la pelota o sea que no tenés que ser tan brillante y tan vistoso para ser buen jugador pegarle en el aire cinco veces seguidas no es ser buen jugador eso es lo que tienen que entender los chicos jóvenes dejar la pelota en el aire hacer un gran pase una anticipación y un gol en lugar de tocarla diez veces pegarle un solo palo desde las 60 yardas es mucho más efectivo hay un partido de creo que dos mil diez y vos metés dos penales en el mismo partido dos corners no, no era córner atrás de córner no me acuerdo bien no tengo que en la final del noventa y cuatro en esa final que dijo es impresionante desde las tablas dos penales eso dos de las tablas y creo que uno de cada lado no en la misma yegua en la hora de Ufastilla en el noventa y cuatro en las ochenta yardas desde las tablas de ahí sobre las tribunas grandes de la cancha uno fueron impresionantes y no era córner era bastante manejo y fue un poco bueno hay que tener suerte hay que tirarle hay que practicar mucho mucho y hay que tenerse confianza para esas cosas ¿no? Ruso aprovechando eso vos fuiste de los mejores tiradores de penales que existieron ¿no? y ¿cómo entrenabas? ¿cómo llegaste a esa calidad de tiros? ¿dicen algunos que hay que practicar solo cuarenta yardas o no? yo los copiaba de chico a Alfredo Harriot y a Frankie Doriña ¿cómo tiraban ellos? esos dos grandes jugadores de Coronel Suárez y de Santana yo nací viéndolos jugar a ellos ¿no? y los copiaba a ellos y después un año Kerry Packer nos invitó a Australia y antes de que vayamos todos los días de Handicap nos llevó un día a Alfredo Harriot y a mí a que le enseñemos a tirar penales en el año 92 supongamos una cosa así y me preguntó ¿cómo hacía yo para tirar los penales? y yo le dije pongo la pelota alta vengo miro le pego trato de pegarle abajo pero me dije ¿pero dónde le apuntás al arco? no, bueno yo le apunto al medio del arco no, pero cómo y empezó a hacer pensar cuál era mi rutina para tirar un penal ¿no? que antes no lo había pensado yo era todo mucho más natural lo que hacía no era de ser tan estudioso sino que era algo natural de tantas repeticiones de práctica y era un feeling que tenía yo quizás terminé pegándole en el abierto creo que ya cuando tenía casi casi 50 años fue mi mejor año que tiré los penales en el abierto de Palermo pero porque había creado una rutina y sabía cómo cómo practicar cómo pegarle cada jugador tiene un efecto especial generalmente o le pegás con slice o le pegás con tendencia a pegarle con pull generalmente es muy difícil pegarle derecho a derecho siempre cuando uno le erra le erra por alguno de los lados ¿no? entonces cómo posicionar la pelota no ponerla en la mitad del arco sino que ponerla depende para dónde le pega uno así el arco se te agranda y cómo dividir el arco de polo también ¿no? no apuntarle al medio sino apuntarle al puesto de más izquierdo si le pego con slice así tiene más superficie para para entrar la pelota hay muchísimos secretos cada uno tiene que descubrir cómo le pega a cada uno crear una rutina practicar mucho y sí eso que dijiste vos de los 40 yardas yo siempre les aconsejo que comience tirando penales de 40 yardas cuando uno comienza no poner la pelota directamente en las 60 yardas porque uno le empieza a hacer un poco de fuerza agarrar timing pegándole 40 yardas y después ir retrocediendo retrocediendo y después tirar con ángulo penales esos esquinados esos penales largos de hasta mitad de cancha pero siempre entrar en calor y agarrar un poquito de ritmo y timing tirando de distancias más cortas sin fuerza ¿y los cigarros te ayudaron? ¿cómo es el tema de cigarros? yo jugaba Alfredito Harriet lo copié yo mucho a él jugaba con cigarros oval que eran un poquito más aplanados no eran el cigarro redondo sino que tenía un chanfle más así mirándolo costado que era más fácil para levantar la pelota pero era mucho más fácil después para pegarle cuando la pelota estaba en movimiento siempre eso jugué toda mi carrera con la bocha de madera pero con la bocha de plástico no jugaba con los otros cigarros los normales los cigarros redondos porque la bocha de plástico es más fácil para pegarle más fácil para hacerle elevar y para pegarle más largo la bocha de madera toda mi carrera jugué con oval era quizás más fácil para levantarla y para sacar mucho más difícil para pegarle cuando la bocha estaba cancha picada o el movimiento era más difícil Nacho justo otra cosa creo que fue Nacho Duplessis que nos contó una vez mirando un partido tuyo creo que era final de 99 y puede ser eso que estaba recuperando de todo lo que pasaste y Nacho nos contó que vos nos dijiste que hasta el cuarto quinto chacker no la podía encontrar la pelota de ninguna manera dejaste tú los penales no podía pegar bien backs o sea no te encontraba en la cancha y ahí de tanto seguir cabeza buena mente buena empezaste a jugar y ahí ganar el partido contando un poco de la parte mental y por la importancia de o sea a veces empieza muy bien un partido y terminas muy mal a veces empieza muy mal un partido y terminas muy bien lo importante que es el mental en un partido como el meso que es un partido bastante largo seguramente era una experiencia que yo le conté del 96 la primera vez que ganamos Palermo veníamos como les dije antes de perder varias finales habíamos perdido la primera por un gol nada más y después nos costó mucho y en el 96 el día anterior practicando penales le pegué como nunca en mi vida nunca desde donde le tiraba la metía y fue ese día como que perdí la rutina perdí la concentración y me erraba los penales me atajaban en 40 yardas Bautista y me metió el gol del otro lado y en un momento en el 96 creo que la mitad del partido íbamos perdiendo por 5 o 6 goles y yo y ahí en la cabeza dije otra vez otra final que íbamos a perder y ahí fue como que un poquito nos relajamos empezamos a cambiar un poquito de forma de jugar pero nos relajamos y jugamos más sin tanta presión como que ya estábamos perdidos y arriesgando y jugando totalmente más relajado y llegamos a estar entramos a la final de ese último chacar ganando por 2 goles o sea que a veces una vez uno se presiona demasiado tiene que jugar con más tiene que estar concentrado pero jugar con naturalidad y jugar con alegría a veces algunos se estresan demasiado se presionan se enfocan y quizás a veces hay que jugar como los mejores goles y los mejores partidos seguramente uno cuando está jugando una práctica que le tira con el brazo más suelto porque está disfrutando lo que está uno haciendo a veces uno se presiona tanto que deja de disfrutar y entonces empieza a jugar distinto fue la final del abierto del 96 que en la mitad del partido íbamos perdiendo por 5 goles no habíamos ganado nunca y lo terminamos de ganar ese es un cuento que le dice a Nachi Duplessis sí seguro Nachi es un buen compañero ahora mitad brasileño y vivimos muchos partidos juntos acá ya esto es casi 100% Brasil ya habrá Sudáfrica no voy a es un amigo empezó con nosotros debutó con Chapa con Chapa con nosotros en el año no sé te diría ya no me acuerdo 2000 debutó en 2007 en Leleón con Cedes y bueno estuvo en La Pampa varios veranos se pasó con nosotros era parte de la familia un año en el jardín de infantes uno de mis hijos le hicieron dibujar la familia y lo dibujó a él también cuando le preguntamos ¿quién es este flaco? Depu Depu porque Duplessis porque Nachi como mi hermano es Nachi nosotros todos lo conocemos como Depu a Nachi Duplessis y era parte de la familia estaba hasta dibujado en el jardín de infantes el dibujo de mis hijos bueno y jugó Palermo con usted con Chapa 2 en un año que juega un equipo no me acuerdo bien pero vas a dejar con Pitaluga Nachi ¿te acuerdas o no? como no me voy a acordar si nos habían echado de la cancha a Nachi y a mí entonces ah y la final en la final del 2002 entonces esa del 2003 no me acuerdo si nos suspendieron un partido nos suspendieron un partido a Nachi y a mí en el 2010 después de que veníamos de jugar con Pelón que jugábamos con Matías Magrini y ya jugó Harlen en el lugar mío que a mí me agarró una neumonía y después cuando volvimos tuvimos suspendidos un partido Nachi y yo y jugó Joaco Pitaluga debuta y Nachi y Duplessis debutan en el 2010 contra Lertina con Pepe y Matías Magrini y Pepe en la cancha 1 de Palermo bueno y llevan el partido si no me equivoco empatado hace el cuarto cháquer después claro Lertina como sea partido largo mucho caballo un equipo de mucho para el cap ganan bien pero hasta el cuarto cháquer lo llevaron empatado el partido si y no fue un partidazo jugaron muy bien la verdad que si fue el debut de Joaco Pitaluga de Nachi Duplessis debutaron con Chapa 2 así que estuvo muy divertido y bueno Pelón Stirling ahora que lo acabo de nombrar porque fue en el 2009 el año anterior fue otro de los grandes compañeros que tuve la suerte de jugar y aparte un amigo en el 2009 en el 2009 con Pelón claro en el 2009 hacen un partido en la cancha 1 en contra de Lestina que le ganan bien bien creo que vivan como un C3 en contra de la cancha 1 con Pelón 7-0 comenzamos ganando 7-0 7-0 es una cosa de locos ese partido tenemos también bueno fue raro esa temporada la disfrutamos muchísimo jugando con Pelón decir que nos duró muy poco porque se dieron cuenta que era buenísimo y nos lo robó nos lo robó la Dolfina pero ese año le ganamos a los dos equipos de 40 goles cosa que no creo que se vuelva a repetir nosotros teníamos 34 goles le ganamos en Tortugas a la Dolfina de 40 goles y le ganamos en Palermo a la Lertina de 40 goles al Gran creo que fue el mejor equipo de Lertina que fue Facundo con Pablito con Gonzalito y Juan Manero exactamente impresionante ese partido ya lo miramos más de una vez y jugaron una barbaridad quedamos afuera de la final de Palermo por diferencia de gol en el 2009 fue la última vez que tuvimos posibilidad de acceder de vuelta a la final de Palermo justo solo por una curiosidad creo que ustedes fueron los primeros a usar los números romanos en la GMEA ¿quién es el creativo de la familia? Nachi Nachi con un amigo diseñado en el año 2000 jugamos Tortugas y Carlin con una remera sin sponsors y cuando llegamos al abierto de Palermo dijeron que tenían una sorpresa y bueno jugamos con una remera con números dorados negra roja estrella en el pecho y los números dorados así que fue algo innovador bien si lindo estaba lindo si tuvo un cuento que el Brunei llevó los 7 con 10 goles a jugar ahí práctico ¿verdad eso? Sí del 96 al 99 tuvimos hasta el 96 97 98 tuvimos 3 años contratados por la familia real de Brunei uno el príncipe Bajar fanático de polo fanático tenía 14 años sigue jugando el polo sigue jugando en Soto Grande y nos contrataron para que juguemos con ellos jugábamos los representábamos en Palermo con Asprey nosotros y los primos con Malboro Asprey en la triple corona y aparte jugábamos con ellos en Brunei y en Inglaterra porque también los que tienen ahí cerca de Garts ellos tienen un lugar y jugábamos prácticas y también llegamos a jugar el abierto británico la temporada Bautista y yo y después jugó Nachi cuando yo me despiono en el 99 jugando para ellos ¿cómo era? o sea yo creo que miré en poquísimas fotos de él nunca de ahí de Brunei ¿cómo era? ¿cuántas cachas tenía? ¿cuántos caballos? ¿caballerizas? ¿cómo era el tema ese? porque es bastante interesante lo que hacían ¿no? Sí, tenía cuatro cachas de polo y tenía iluminadas jugábamos jugábamos de noche a veces era impresionante se veía la pelota volar perfectamente porque tenía muy buena iluminación y por el calor que hacía jugábamos de noche pero no era lo más impresionante que las canchas de polo estén iluminadas sino que también tenían una cancha de golf 18 hoyos de golf iluminados o sea que era impresionante eso fue algo único una experiencia irrepetible la verdad que hoy en día no creo que haya de vuelta una cosa así ¿no? estábamos todos y estaba Schumacher estaba Joe Montana el monstruo de Cano estaba el crack de toda la vida de Squash estaba Bip Richards y Ian Botan que son los cracks de cricket son Maradona y Messi en el cricket estaban todos y jugábamos todos al fútbol jugábamos al fútbol estábamos todos así que fue una experiencia divertida bueno vamos para hablar un poco de caballos la gente está preguntando un montón de caballos yo no veo ayer cuando FACU trataron de hacerlo y se le cortaba un poco veía que iban las preguntas que yo podía ver las preguntas acá ahora no puedo ver las preguntas no sé la gente si me está puteando está preguntando o qué la verdad que no tendría que tener el otro teléfono para ir viendo a ver qué la gente va preguntando ¿no te aparece ahí abajo? no, no me aparece yo no sé la tecnología medio me supera ya logré hacer esto que me parece un logro pero a mí no me aparece mucho mejor que FACU no me aparecen las preguntas que la gente los comentarios bueno creo que podés empezar hablando de de tu papá y la asociación de caballos del foro que fue el recreador ¿de dónde tuve esa idea de hacer una asociación algo que en esa época debía ser medio raro? mi padre es fanático de los caballos es veterinario siempre ejerció la profesión nunca fue profesional de polo siempre vivió gracias a su trabajo de veterinario y siempre le divirtió el entrenamiento las líneas sanguíneas de los caballos y con un grupo de gente creó la asociación argentina criadores de caballos de polo ya no me acuerdo en qué año en los fin de los 80 de haber sido y donde hizo él un reglamento para y empezar a inscribir todo y la verdad que fue una idea brillante porque hoy en día está como pura sangre de carrera la cría polo argentino es algo que ha ido creciendo muchísimo no solamente en Argentina sino también en el resto del mundo en Brasil en Perú en Chile en Uruguay y hasta se han llevado caballos polo argentino raza polo argentino a criar en Australia en Inglaterra en Estados Unidos o sea que fue creo que uno el que creó la raza polo argentino el que la reglamentó y fue el primero que empezó a escribir las líneas sanguíneas de cuáles eran los padrillos que para él daban y cuáles no bajo un estudio que él fue realizando con su experiencia ¿no? Papá el estudio de puros que dan para polo empezó con eso con las líneas de puros porque antes claro no podías no sabías de polo era todo se criaba llegó a jugadoras y después se echaba un padrillo puro que quizás tardaba seis años hasta saber si te daba o no te daba porque entre que nacían los potrillos los domabas y los empezabas a jugar recién a los seis años y por ahí tenías seis generaciones de caballos que no servían se han arruinado muchas crías así en cambio ahora entre el trasplante el trasplante embrionario y la raza polo argentino y las madres ya seleccionadas la evolución ha sido enorme y bueno y ahora lo nuevo lo de los últimos años la clonación ¿no? la clonación que lo más divertido no es a mí soy más fanático de la clonación para criar no tanto para jugar pero para criar es extraordinario ¿no? tener caballos como el Stormcat o el Norman Pentacuar o caballos famosos que allá han muerto o yeguas como la 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 jazz Mariano Aguerri que se murió poder volver a clonar la lambada hay muchísimas yeguas eso es lo divertido para criar más que para jugar para mí no, no seguro y hablando un poco de tu papá que seguramente es la persona más importante para la raza polo argentino hay una onda muy grande en el mundo y ahí creo que nombró uno que se llama Yahuwa y que hay una onda para hacerle o sea hacer un homenaje a tu papá como el criador símbolo de la raza de polo ojalá aconteza pronto eso ojalá porque lo lindo de los homenajes es hacerlos en vida ¿no? o me nazcan en vida las personas eso me parece a mí por lo menos a mí me gusta mucho más el reconocimiento en vida es mucho más lindo que una vez que uno ya no está ¿no? y sería muy lindo la verdad que no no había escuchado nada de eso la asociación de criadores lo ha homenajeado en varias ocasiones pero bueno la verdad que bueno entonces ya vamos a empezar nosotros de Maragata junto a los otros que ya escuchamos una onda una fuerza ahí para que sea hecha lo más rápido posible el homenaje esa que muy muy merecida y lo lindo es compartir los conocimientos ¿no? como esta charla que estamos teniendo y mi padre si ustedes que lo conocen bien es un libro abierto le encanta hablar le encanta enseñar y transmitir los conocimientos me parece que es algo que en todos los órdenes de la vida ¿no? después uno tiene que hacer la experiencia propia ¿no? porque generalmente alguno y es lo divertido también equivocarse y también y corregir los errores de cada uno pero bueno si uno si uno le dicen ya a algunos que lo han hecho que no haga ciertas cosas quedan cada uno de seguir esos consejos ¿no? y eso me parece muy bueno yo tuve la suerte de jugar con tu papá acá con Alcides yo tenía qué sé yo yo tenía 16 17 hace 25 años qué sé yo cuál sí ya mi padre era grande ya de 50 años hoy mi padre no me acuerdo creo que era Alcides tu papá un hijo de Alcides y yo de uno yo era pibe y bueno el pueblo brasileño tuvo muy buenos jugadores como bueno Alcides Diniz que en el año creo 82 jugó Palermo y no perdió ningún partido no llegó a la final de Palermo pero por empates ¿no? con Alfonso Pérez Carlos Gracida y Gonzalo Pérez empató bueno por ahí siempre fue el que crió la espadaña ¿no? bueno lo sacaron a él y pusieron a otro y ganaron después ¿no? gracias al CIDE pero pues claro él fue el que lo montó una gran organización muy buenos caballos y le prestó caballos a Carlos Gracida y a los Pérez y perdió no quedó quedó fuera también por diferencia de Paul yo creo que yo tengo dos partidos de este equipo de toca ¿no? se juega como toca y creo que el dos fue la final por empates sí, sí, sí en aquella época podía empatar contra Conorio Suárez dos y contra Santana empató yo me los acuerdo yo era ya de chico era fanático y me los acuerdo y Alcides tiraba los penales le pegaba estribaba largo muy alto no sé en mediados Petro altísimo Alcides y buen jugador y muy bien montado y estaba Gonzalo Pérez Alfonso Pérez y Carlos Gracida que eran bien jóvenes y andaban en una velocidad impresionante sobre el tema de clones Juso ¿llegaste a clonar a las más cajeras o no? está todavía no hay tiempo en total yo no la voy a llegar a jugar seguramente vaya a ser para mis hijos pero por ahora está en trasplante milionario por suerte la anduvo después de unos años que no le andaba también a Juanma la tenía muy mal criada y muy gorda y no me hacía caso el año pasado me encantó que la jugó casi seis minutos y medio en la final en el primer cháquer y después Rodrigo Andrade el campeón argentino de Palermo brasilero mete los dos goles para liquidar el partido en ella en la Vasca Jaros en el último cháquer así que me dio una alegría enorme eso sí, impresionante acaba de me corregir papá que fue con Horacio no fue con tu papá que fue acá yo no lo he no lo he no hice nada yo no toqué nada no sé lo que pasó es que después de una hora el Instagram corta todos los lives automáticamente así que tengo que cortar y empezar de nuevo ya vamos una hora mirá que bueno que en cuarentena y estamos en la mitad todavía no no que la gente se va a aburrir y se va que se entretenga de otra forma no sé cuántos ahí empecé a ver que había varias preguntas o algo así pero cuando me trataba de conectar que no sabía cómo me había conectado la verdad que fue de casualidad tuvieron más de mil personas mirando está bueno está bueno le mando saludos a todos a un Charlie Hambury que me dijo que estaba iba a estar mirando desde Inglaterra ya se han ido a dormir amigos de todos lados del mundo la verdad que hay muchos de los que son fanáticos no solo del polo sino de los caballos que eso es lo más lindo incluso cruce y está mirando creo bueno que vaya a ser la tarea que no mire tanto en Instagram mandar el mensaje pero eso es lo lindo del polo del polo tiene una no solamente los caballos no solamente estar al aire libre sino de compartir cómo están ustedes tres ahí en familia que te permite jugar con tus hijos jugar con tu padre con tus hermanos a mí me ha permitido la verdad que soy un agradecido es un deporte que no tenés que ser un crack para divertirte la verdad porque compartís cosas una picada un mate un antes y un después de un partido al aire libre con animales y la cría de caballos la pasión de la cría de caballos hay muchísimas cosas que lo hace un deporte muy especial nosotros compartimos de lo mismo nosotros jugamos acá en San Pablo los abiertos que son los torneos más importantes que tenemos acá o sea mucha concentración mucho preparo y todos los veranos nos vamos a Uruguayana al campo y ahí tenemos polo campero que llamamos un polo como de la planta y seguramente es lo más divertido que hay es un polo de nivel mucho más bajo porque ahí están los amigos de allá gente que por ahí juega polos solo de fin de semana que juega polo una vez por año pero seguramente es a donde más nos divertimos sin compromiso es así es así cuando jugás con amigos el asado después caballos nuevos con los peticeros con los pilotos eso es no solamente que uno lo pasa bien jugando en Palermo también lo pasa muy bien jugando en el interior y jugando con muchísima gente eso es lo que te lo hace muy especial que te manda saludos todos ahí varios amigos a Rico Mansur a los Kalil a muchísimos ahí brasileros que seguramente lo están mirando ustedes no sé quiénes son los que están conectados Rico está online te mando saludos te mando saludos Rico me hizo el regalo más lindo de mi vida de los más lindos de mi vida me regaló esto hace más de 15 años nunca me lo saqué de un de un platito guerrero creo que se llama pero nunca me lo saqué Rico Mansur me regaló esto nunca me lo saqué es uno de los regalos más lindos de mi vida bueno aprovechamos entonces Ruso para mandar una fuerza especial a Rico que pegó el corona está mucho mejor es un toro de fuerte pero que mejore pronto eso es lo que tenemos que tener en cuenta lo más peligroso son para nuestros padres o las personas mayores el corona no es que te lo vas a agarrar y te va a matar pero lo ideal es no agarrárselo para no correr riesgos y nuestros hijos y nosotros y no colapsar hospitales y todas esas cosas pero bueno no es que uno lo agarre y se muere pero lo importante es que cuanto menos gente lo agarre los sistemas de salud no tienen que actuar que eso me parece muy bueno y aprovechamos entonces a otro saludo importante Ruso el Armando Clavin que está en Facebook como el jugador más grande del pueblo 88 años con partida oficial también agarró el coronavirus por suerte es un monstruo de fuerte y también está mucho mejor entonces saludo grande a Armando Clavin a la familia a todos a todos la gran familia del pueblo porque somos una gran familia alrededor del mundo que todos eso es lo lindo de estar conectados de estar compartiendo la pasión de los caballos la pasión de la familia y del juego y somos muy solidarios el polo yo veo ahora se jugó el partido de 40 goles en Palm Beach todos los años y seguramente después de esto los jugadores de alto handicap van a en todos lados donde puedan recaudar van a tratar de estar ayudando para ayudar a los más necesitados ¿no? sí casi seguimos con el pueblo un poco de caballo siempre hablan de la manera de tu papá de la doma y de empezar a guardar los caballos con poquísima edad ¿no? mi padre eso mi padre como dije antes es fanático y aprobado y le divierte le divierte el cruzamiento de sangre el inbreeding y también la forma de domar él ha tenido muchas charlas y ha conocido muchísimos por su profesión de veterinario muchísimos peticeros domadores y siempre fue uno de los primeros esos de él les deja las riendas cuando palenquea los potrillos que todavía alguno lo sigue haciendo les deja las riendas sueltas para que el caballo se pise y empiece a ceder a hacerse la boca los trabajaba de abajo y después con una habilidad que yo creo que es de las personas que más sabe y más habilidosos arriba de un caballo que he visto en mi vida ¿no? y como dije es un libro abierto y un libro abierto porque lo comparte todos sus conocimientos lo comparte le divierte y ha probado de todo algunas cosas le salieron bien algunas cosas le salieron mal pero lo divertido es que te diga cuáles son las que le salieron bien tenemos acá compramos hace dos años una hija de la catástrofe con el barito entonces se llama Cate es G catástrofe es un imbril por todos lados la historia de la catástrofe el nombre de la catástrofe fue porque había tiene un significado ¿no? que estaba una una cegua preñada y había un padrillito un padrillito de dos años que para que no esté solo le dijeron agregarle esas yeguas que están preñadas y una era la madre y bueno y resulta que la yegua no estaba preñada a la madre y el hijo preñó a la madre entonces fue una catástrofe lo que pasó así se llamó la yegua y así fue que jugó durante 10 años el abierto de Palermo con Pepe mi hermano la jugó Nachi la jugó Cubito Calino la jugaron varios jugadores todavía la sigue jugando Antonio Eggi el nieto de mi padre o sea mi sobrino pero es muy divertida la historia de cómo y lo más divertido de mi padre es se toma un whisky y para cada nombre tiene una explicación cómo bautiza en los caballos siempre acá es igual para hacerlo lo mismo acá acá es igual pero sí whisky bueno mucho más sano pero no sea tan creativo mi padre es muy divertido creo que es más creo que es más creativo Luzo sabe cada nombre bueno tu padre es un personaje muy particular también es una persona extraordinaria y la verdad que también es muy divertido compartir las historias de ellos y homenajearlos en vida como dije anteriormente porque la verdad que es muy divertido y lo que disfrutan lo que disfrutan la cría los hijos los nietos y esas cosas que realmente es las cosas importantes de la vida ¿no? y yo nosotros decimos no sé si pasa con ustedes también Luzo pero nosotros decimos acá que si juntamos los cuatro hermanos nosotros juntos los cuatro nos gustamos de polo y de caballo como que le gusta papá solo ahí también es igual Alberto Pedro mucho más que ustedes o consiguió pasar tanto para los hijos y nietos no y tiene 79 años el otro día se hizo un cáustico en la rodilla hace dos días para poder seguir subiendo arriba del caballo tiene un fanatismo que ninguno de nosotros lo tiene llegó a jugar el Abierto de Palermo hasta los 50 años hace dos años todavía con 77 años jugaba práctica con sus nietos su vida son los caballos su vida es arriba del caballo y es único yo creo mucho más que todos nosotros tiene una arma gemela acá en Brasil tenemos que hacer una charla de papá y papá y Alberto Pedro van a quedar viviendo hablando de caballo lo malo que si es una charla entre tu padre y mi padre nadie más puede hablar porque van a hablar o sea ¿quién habla de los dos? lo malo que va a ser muy difícil porque mi padre es medio sordo ya entonces no va a escuchar lo que dice tu padre va a hacer una charla de locos puede llegar a ser muy divertido habría que transmitirla en Instagram como están haciendo una charla entre tu padre y mi padre porque mucha gente se va a reír mucho Guso contanos tus top 5 de caballo que ya jugaste en tu vida algo que mucha gente pregunta he jugado bueno la polo bailanta la polo bailanta es la mejor yegua que yo he jugado en mi vida que tiene una historia muy particular porque es la polo pureza que es la mejor yegua que Pepe mi hermano jugó en su vida que a su vez la polo pureza es hija de la purita que es la mejor yegua que mi padre jugó en su vida o sea que por eso es que creemos los criadores en la genética porque se transmite y sobre todo en líneas maternas es muy importante la purita dio la pureza que es la mejor yegua de Pepe y que dio la polo bailanta que es la mejor yegua mía y después el pampeán un caballo macho que yo jugué durante muchísimos años un cariño te dio un cariño muy especial porque era una planadora una planadora con sus virtudes y defectos pero era tenía un corazón de oro y después he jugado grandes yeguas alrededor del mundo como la la B8 la Saja que jugué en Palm Beach la San Antonio Rose he jugado la Delicia en Inglaterra a lo largo de 31 años de historia he jugado muchos caballos muy buenos pero si tuviese que elegir quizás dos yeguas que he visto jugar en contra elegiría la cuartetera la de Adolfito y la Marselleza la de Horacito esas dos son yeguas después hay yeguas impresionantes como la Luna como la Luna como la Chequera de Facundo o algunas otras yeguas pero si tengo que nombrar dos son esas dos la cuartetera y la Marselleza dice Charlie la Chesney el Chesney el Chesney lo llegué a jugar el caballo famoso inglés de Carlos Gracida lo jugaba él contra Montana después lo compró el Sultán de Brunei lo jugué ya una exhibición contra el padre de él jugando él con los dos yo estaba jugando con el Sultán de Brunei y el Príncipe Jeffrey contra el Príncipe Carlos lo jugué ya en las últimas el Chesney Charlie lo tiene ahí estaría bueno que lo clone pero uno nunca sabe porque por ahí esos caballos puros que eran medios especiales no se sabe si van a ser buenos padres o no pero fue un caballo extraordinario el Chesney un famoso de los top de la historia del polo inglés ¿Cruz ya tiene una hija de polo bailando para él o no? Cruz tiene varios caballos la verdad que tiene más caballos que yo o sea que tiene para divertirse y es muy egoísta y no le gusta aunque le venda los caballos o sea que pero 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 tiene muchos tiene muchos para elegir es chico tiene 16 años tiene todavía un camino muy largo que recorrer pero es muy fanático muy trabajador y y eso es lo importante ¿no? también Pedro Pedro todavía es más cabezadura que el otro no sé si estará mirando ahí estará escuchando pero tiene que también tiene muchas muchas condiciones y son fanáticos todos mis hijos Pampa Salta Luján juega al polo o sea que eso es lo lindo de compartir las pasiones en familia ¿no? Juso ¿qué padrillo están usando ahora después del Nevadito? ¿cuál fue el próximo gran padrillo que usan? ahora estoy probando me gusta mucho bueno como dije anteriormente hay una que se llama el Maradona Dolphinas Maradona la cuartetera con el Durazno el Durazno el padrillo que también viene de la sangre de sequito y de la cuartetera tiene es el el guitarrero el popular el el cuarteto el Maradona el Messi el quinto hay otro pero ese hay que ver la categoría de que da da todo de polo es muy bueno y muy bueno tienen siete años este año va a ser el primer año donde uno los puede apretar pero ya hay hijos del cuarteto que el propio hermano son muy buenos ese es uno de los padrillos que ahora estamos usando y después yo tengo algunos hijos de la vasca Jarots por ejemplo con el con el Maradona esas mezclas de sangre me divierten mucho o sea que eso es lo divertido de la cría polo argentino que uno puede agarrar de distintas organizaciones de la artina de la doctrina de la ireñita de mis primos o mis hermanos y elegir lo mejor y tratar de probar con eso que uno se equivoca mucho menos que quizás poniendo un caballo puro como se hacía antes y perdiendo seis años hasta que uno se daba cuenta que no daba sí puso cambiando un poco ahora de tema y hablando de tu nueva fase del polo que ya es tan vitoriosa cuando era jugador la parte de técnico como de coach ¿cómo surgió la idea? ¿fue natural? ¿quién te invitó primero? cuéntame un poquito de esa experiencia ese que está ahí que debe estar ahí todavía si no se puede dormir Charlie Campbell es muy responsable es muy responsable de mi etapa de coach que ya en una época yo jugué con ellos Pelón se lesiona y yo juego en lugar de él la Copa de Oro junto con Charlie George su hermano y al año siguiente nos hicimos amigos ya nos íbamos amigos de antes y me invitó a participar y decía que era ya en esa época hace diez años casi que era mejor yo afuera de la cancha que adentro de la cancha y tenía razón tenía razón tenía razón y compartir tantos años con el equipo del remanso la familia Hamburg él fue un gran responsable de que me haya dedicado a transmitirme esas enseñanzas de tantos años de andar dando vueltas alrededor del mundo y jugando torneos y con la frutilla de la torta que el remanso dos años atrás ganó el abierto británico con cuatro jugadores ingleses que el secreto era que no ahí tampoco había ningún jugador que no había ningún Facundo Pérez Adolfito Cambiaso Sapo Cacet o Juan Manero sino que eran cuatro guerreros que tenían muy buena onda que eran amigos y que y que ganaron un torneo que fue histórico ¿no? eso fue eso fue afuera empecé a ser de coach en Inglaterra antes que acá porque seguía jugando el abierto de Paramo por ser tan cabezadura y después bueno cuando me retiré hice los últimos dos años a Monjitas ¿no? a Monjitas cuando tuvimos llegamos a la final de Palermo y después el año pasado no se nos dio tuvimos mala suerte perdimos por un gol varias semifinales contra el Artina pero bueno ahí empecé mi carrera de coach más full time ¿y eso el tema de transformarse de jugador a coach ¿vino naturalmente a vos o tuviste que estudiar mucho para aprender un poco más de cómo funciona el tema de coach o te parece que la experiencia que es muy importante tuya en el polo ya sirvió como herramientas para ser coach uno nunca termina de aprender ¿no? eso es el secreto de la vida y tratar de copiar cosas de otros deportes de otros entrenadores tener lectura algunos libros que te ayudan sobre todo en la parte mental uno le puede transmitir la parte las experiencias que ha tenido cada uno de tantos años jugando la triple corona pero la parte también mental es muy importante en los jugadores la parte físicamente cada uno tiene su personal trainer y esas cosas y están mucho más entrenados que lo que yo estaba y de que la mayoría de los jugadores de mi época pero después cuando llegan los momentos importantes cuáles son las jugadas que funcionan cuáles son las que no hay los errores que no hay que cometer pero o sea que es y es un aprendizaje constante esto es lo divertido que yo sigo siendo fanático sigo mirando los partidos y puede aprender desde mirando un partido de 12 goles de 18 goles hasta también aprendiendo mirando la final de Palermo ¿no? sí o Rosó está ahí un gran amigo un hermano que es un gran amigo de la familia y también manda los saludos saludos a todos los que se van conectando yo como les dije anteriormente veo ahí que alguno ahora empezó a poner algún mensaje antes no lo podía mirar pero bueno me tengo que poner los anteojos para saber a ver qué es lo que dicen Gustavo no te preocupes nosotros vamos leyendo lo que podemos hay que muchas 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 preguntas así que vamos vamos eligiendo filtrando un poco de algunas ahí me gusta más ahí veo Juancito Gallo Pablo García de Sierra Grande Eduardo no sé Pepe en el ah bueno ahí estaba diciendo Gustavo Gala que claro que los los de Chapa 2 hemos sido grandes coach porque jugamos en equipo eso es el secreto que ahí Gustavo Gala estaba diciendo que nosotros eso que hablamos anteriormente fuimos jugadores de equipo y jugar en equipo y jugar simple siempre es mucho más efectivo y no dependés de un solo jugador y por eso Milo ha sido un gran coach con todos los años que ha estado en la en la Dolpina Pepe está haciendo sus comienzos a él le gustaría seguir jugando Palermo pero ya nadie lo invita por suerte o sea que él transmitir su experiencia con el Artina también estuvo muy bueno y bueno y no sabíamos a Nachi a dónde ponerlo y Gustavo Gala tuvo la brillante idea de que sea comentarista y le fue muy bien el año pasado hizo un gran trabajo así que descubrió la faceta de Nachi que no es de coach sino de comentarista igual que mi primo Horacito ¿no? Sí sí Ruso hablando ahora de la fase con las mojitas ¿cómo? ¿sigues con las mojitas para ver lo que viene? Sí, sí ¿cómo? Este año este año perdón ya 2020 ¿cómo es el nuevo proyecto? Las monjitas ya no es más las monjitas va a ser la natividad la gran organización de monjitas le aporta a los caballos a la natividad el equipo de Barto con Nachi Duplessis y con Polito Pérez y a mí me pidió el sapo que hacer fue el que a mí me llevó a monjitas y también me llevó a Estados Unidos y les voy a dar una mano con Facu Sola con Fran Elizalde que es ahijado mío se ha criado ahí en la pampa es ahijado mío y seguramente vaya a ser seguramente todavía no está confirmado pero vaya a ser Alfredo Capella les voy a dar una mano me sentía que fue un algo medio especial lo que pasó a fin de año cuando se disolvió monjitas y la forma que se disolvió entonces no los quiero dejar mal parados soy amigo de ellos les tengo un cariño a los cuatro porque la verdad que hemos compartido muchísimo tiempo muchísimas horas y nos hicimos amigos muchos más amigos y los voy a estar ayudando a ellos yo creo que el Lolo los va a estar la natividad va a estar un poco aportando su experiencia pero bueno nunca se sabe el futuro ver qué es lo que puede pasar che ruso ahora o sea yendo un poco para el final si no te vamos a sacar toda noche ¿cómo ves el futuro? no me puedo ir a ningún lado estoy haciendo la cuarentena acá en las caballerías de acá no me puedo mover así que si se me corta internet después cuanto mucho cocinando con el ruso cuando me toque ir a la cocina es lo que hago pero no no tengo ningún plan solamente bueno nosotros también no así que vamos a echarlo un poco más entonces la gente seguramente en lugar de estar agregándose se está yendo te diría así que no sé si lo estaremos aburriendo curso mucha gente pregunta acá el tema del pelaje ese que salió raro dicen que comida que es de la madre fue algo algo raro en dos años me nacieron varias yeguas de pelajes extraños algunas eran de trasplante plenario y algunas de cría natural algunos de un padrillo y otros de otro o sea que la teoría es que en cierta etapa de la gestación adentro de la madre las yeguas comieron algo que les dio una distinta pigmentación me pasó a mí después le pasó a los araya le pasó a Horacito ahora o sea que es algo no sé si está científicamente comprobado esa es la teoría de mi padre que mi padre cuando no cuando le preguntaba siempre tiene una respuesta para algunas de las cosas algunas cosas las inventa y algunas cosas tiene razón pero según él es algo que ha comido el caballo la yegua madre en cierta etapa de la gestación Uso hablando un poco del futuro y ya está llegando si o que ¿cómo ves a Cruz? ¿cuál es la idea de juntarse los primos para jugar una clasificatoria dentro de un par de años? ¿ya tiene un cuarto jugador? ¿qué piensan los primos? No, bueno la próxima generación bueno te dan los hijos de Pepe los hijos de Nachi que son un poco más chicos todavía Cruz y Pedro tienen condiciones tienen un largo camino todavía por recorrer pero eso es lo divertido de la vida llegar ya y triunfar cuando uno tiene como te dije anteriormente nosotros no ganamos Palermo el primer año por suerte y después lo disfrutamos mucho más si Cruz a los 16 años ya estuviese jugando Palermo y los torneos importantes quizás no valora tanto lo difícil que es llegar ¿no? y lo divertido en la vida es el camino no llegar a la meta sino el camino que uno va recorriendo en la cría en la familia en el deporte en todas las cosas me parece y no quemar etapas me parece muy importante y el estudio la idea es que se gradúe ¿cómo es el tema? espero que esté ahí todavía mirando que termine el colegio primero obvio que le faltan dos años ahora con el coronavirus están haciendo homeschooling o sea que le mandan la tarea ahí por por internet tenía posibilidad de jugar en Europa pero ahora este año ahora está complicada toda la cosa vamos a ver qué es lo que pasa y después tenía le había propuesto yo el sueño de jugar este año la cámara juntos jugar por ahí con James Vine que es un amigo que me dividí jugar con James Vine Cruz y tenemos que buscar un cuarto integrante él quizás es chico tiene 16 años pero yo estoy un poco grande entonces se tiene que apurar él más que yo porque yo mucho tiempo no me queda para poder jugarlo así que puede ser un desafío y una experiencia divertida para compartirla con él qué gusto y por primera vez teguí usando la GBA 3 pero no lo yo que fue el año que pasó ahora cuando jugaste con Pancho el hijo el metro alto estuvo muy divertido jugar jugar en familia jugar con amigos eso no tiene precio yo tuve la suerte de jugar con mi padre con mi hermano Pepe toda mi carrera después con Nachi no voy a poder llegar a jugar con mi hijo por un problema de que yo ya soy grande pero poder jugar a un nivel como el metro alto que nos ganaron después cuando vimos el equipo que nos ganó los dos Castagnolas Mackenzie Weiss y Matías Torres es un equipazo es un jugadorazo se quebró la pierna por suerte no se va a perder muchos partidos porque ahora se suspendió la temporada inglesa pero es uno de los jugadores jóvenes con más talento y lo divertido lo divertido que yo organizo todos los años la Copa de los Poterillos o sea que vengo viendo ya desde muchísimos años todos los chicos jóvenes que van pasando y el pueblo tiene un futuro enorme porque hay grandes jugadores tipo Mackenzie Weiss tipo el hijo de Pepe Riglos el hijo de Lucas Monteverde los hijos de Sebastián Merlos hay muchísimos jugadores muy muy buenos muy buenos que hasta un León Donoso hay chiquitos chicos que ya te das cuenta que son distintos por otros y cada vez más tempranos eso es lo que me impresiona antes por ahí vías uno u otro surgió claro estrellas como Cambiazo como Facundo pero ahora parece que surgen claro que ni todo va a llegar a los goles porque son muchos factores que van a influenciar pero nacen cracks con 12, 13 años que antes mirabas uno y hoy venía 15 no lo que pasa que que antes jugabas un torneo por año o dos hoy tienen torneos todos los fines de semana tienen caballos en Buenos Aires o en las caballerizas tienen esto internet para poder aprender y mirar los partidos tienen charlas tienen mucha más información entonces evolucionan mucho más rápido los chicos tienen esas yo los veía esas patinetas que se ponen esas ruedas que se ponen entre las piernas que agarran esos taquitos cortos y andan taqueando en la cancha de polo cara agarran una habilidad que es impresionante y eso es como andar en petizos más o menos cinco petizos te lo hacen en esa patineta que los veían Palmich que muchos están andando y es buenísimo la verdad que es muy bueno evolución van quemando etapas más rápido van llegando y el conocimiento también la organización ha mejorado muchísimo o sea que por eso es que hay muchísima cantidad de jugadores jóvenes que a corta edad ya demuestran un futuro enorme bueno y hay un factor que así está yendo de noche no sé si me prefieren esta luz o prefieren que prenda la luz para nosotros está tranquilo cuando menos me vean mejor quizás ruso y hay otro factor que así como con los caballos anda con la gente la genética o sea hijo de jugadores nieto de jugadores bisnieto de jugadores bueno yo cuando dije anteriormente nosotros creemos en la genética mi abuelo campeón argentino mi padre mi tío mis primos nosotros y después la purita la pureza la polo bailanta y también la evolución que han tenido los caballos las organizaciones los torneos la asociación de polo que organiza cada vez torneos de mujeres de chicos y todo eso o sea que eso favorece muchísimo a un rápido aprendizaje y una evolución en todo en todo no solamente acá en Brasil también creo que hay muchos chicos jóvenes en Colombia eso es lo divertido que para mí a mí me gusta que no solamente crezca el polo en Argentina a mí me divierte que el polo crezca en el mundo que sería un sueño que haya mayor competencia internacional que haya de vuelta a los americanos que sean llegar a 10 de handicap los jugadores ingleses de vuelta que vengan y juegan en el abierto de Palermo jugadores brasileños jugando de vuelta bueno está Rodrigo Andrade pero mayor cantidad que mejoren el nivel de polo en el mundo eso es uno de mis sueños ¿no? Sí y escuché una charla tú hace poco que para mí es bastante interesante que decís que por un lado sos muy feliz que Argentina es lejos el mejor del polo mucho más que por ahí todos los otros deportes es una o sea es un dominio total de los argentinos con el polo pero por otro lado que da lástima porque no puede hacer partidos en abierto en el mundo que no hay no hay no hay competencia no no hay es muy interesante lo que hiciste es los argentinos lo único que indudablemente somos lejos los mejores es en el polo después podemos decir que no sé otras cosas pero es mentira en el polo sí somos los mejores pero somos tan buenos que no tenemos competencia internacional la última vez que Argentina presentó el equipo máximo fue en la Copa de las Américas de 1980 estoy hablando hace 40 años que los dos Harriot y los dos X jugaron con Estados Unidos después nunca más se jugó la Copa de las Américas antes era un doperte olímpico Argentina ganó 11-0 creo a los ingleses y después desapareció de las olimpiadas mi objetivo y también de la asociación de polo es que crezca a nivel mundial y también de la asociación de criadores que crezca la genética yo ahora ya lo estoy perdiendo espérame un segundo dale dale se hizo la luz ahí sí por eso previsión no me veía ni yo acá en la pantalla a mí por eso me diviría hoy estoy dedicado a la cría de caballos a enseñarle a mis hijos a ser de coach pero también tipo una escuela de polo también vienen jugadores de argentinos y distintos lados del mundo los tengo en el verano en la Pampa vienen acá en la temporada grande me divierte enseñar me divierte compartir los conocimientos y uno de mis sueños como dije anteriormente es que el nivel de polo en el mundo mejore que haya mayor jugadores buenos no solamente en Argentina sino en todos lados por eso la Copa de los Potrillos por eso es que esa escuelita de polo y compartir estos conocimientos esta charla que estamos teniendo también es compartir experiencias y conocimientos me parece muy importante y sería lindísimo que el polo crezca en número y que el nivel de los jugadores en el mundo también se eleve y como es bueno enseñándoles transmitiendo conocimientos y transmitiendo tiempo adentro de la cancha porque uno le puede enseñar mucho más no solamente en una charla sino en una cancha de polo con la experiencia con la experiencia de que bueno yo aprendí de mi padre de mi abuelo que nos contaba cosas y después la experiencia propia que fui haciendo a lo largo de la carrera ¿no? Sí después mandarnos información de tu escuela hay gente ya preguntando no bueno no es una escuela no es una escuela de polo la verdad pero la experiencia de estar con ustedes ya es una escuela entonces bueno porque muchas veces comparten con Pepe con Nachi con mis primos vienen a la pampa juegan 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 charlas con mi padre asados es compartir lo lindo de la vida es compartir los momentos compartir los momentos y las enseñanzas ¿no? y eso me parece bárbaro ¿no? pero bueno también algunos me han pedido mi padre escribió un libro de polo hizo un video tiene un video cómo llegar a 10 eso también le aprendí de compartir los conocimientos es muy importante éramos hace poco ese video sí uso hablamos de tu carrera como polista que fue un espectáculo como técnico que está haciendo un espectáculo pero aún lo más importante para nosotros y lo más lindo que está haciendo para el polo seguramente es el proyecto ese que tocaste mucho cariño que es la Tocacotillo eso sí garantizas el futuro del polo entonces el mundo todo tiene que agradecer y mucho tu laburo en relación a esos chicos que están empezando que quieren por primera vez jugar un partido que no duermen dos noches antes de un partido de polo de estar jugando por ahí en contra hijos de genios como ustedes así que eso sí para nosotros todos es lo más importante que hace para el polo es un torneo no es mío es del club de polo de los indios yo lo vengo organizando hace ya no sé más de 20 años ya ni me acuerdo hace cuánto y le doy la importancia que le daba yo para mí era el torneo más importante del mundo y más cuando sos chico entonces por eso sé que para los chicos es lo mismo y por eso es un trabajo muy grande organizarlo pero lo disfruto muchísimo por más que sea un día de locos porque se juega todo en un día pero organizarlo lleva mucho más tiempo siempre se juega 60 equipos desde el año 62 se creó la Copa de los Potrillos o sea más de 50 años van a ser casi 60 años de la Copa de los Potrillos y fueron dos equipos la primera edición y ahora van más de 60 equipos y más categorías antes era una sola categoría ahora hay categoría y hay de mujeres y hay de chicos y el año pasado creé la Copa con una idea de la asociación de polo de Sebastián Pistones sobre todo que es una persona que ayuda muchísimo al pueblo juvenil la Copa de plata y la Copa de oro vos la Copa de oro te anotás con el equipo pero si no tenés equipo no tenés la posibilidad y venís de afuera anotaste en la Copa de plata y ahí te armamos el equipo tratamos de hacerlo lo más parejo posible la idea de la Copa de los Potrillos no es quien la gana es fomentar fomentar los vínculos y fomentar los conocimientos y que los chicos se diviertan y lo pasen bien es una fiesta mundial para el pueblo a nivel juvenil bueno y todos que tuvieron la oportunidad de vivir eso nosotros tres hermanos cuatro hermanos hemos jugado Copas pues no en la Copa de oro creo que no jugué pero jugamos otras en la Argentina en otros países y me acuerdo que yo gané las Pradeas yo tenía 12 años y jugué junto a Nacho y a Zara así que imagínate era un honor porque los novillos ya son los novillos hace mucho tiempo otra familia muy tradicional de polo como son los seguidores y yo tuve la oportunidad un chico de Brasil empezando a jugar polo con 12 años y jugar con un hijo de tal novillo ahí en las Praderas así que esa experiencia que para mí fue muy especial seguramente son para todos los 60 equipos que están ahí jugando por eso yo me acuerdo que no dormía la noche antes y no dormía la noche después ya pensando la patrilla del próximo año y me acordaba quién me había hecho de referi hoy es el día que todavía me acuerdo quién me habían hecho de referi en los partidos o sea que le doy la importancia a la Copa que yo le daba cuando era chico era mi sueño jugar la Copa de los Potrillos era como jugar el Abierto de Palermo entonces sé que para los chicos y cada vez tratamos de que haya tengan más posibilidades que quizás algunos chicos que comienzan tarde a jugar de que puedan engancharse a los 12, 13 años 14 años y que tengan ahora la posibilidad de jugar la Copa de Plata porque por ahí en la Copa de Oro ya vienen chicos arrastrando que vienen jugando desde los 6 años y con un nivel impresionante pero la idea es que crezca que crezca la base de la pirámide de que haya más chicos en todos lados del mundo jugando divirtiéndose y aprendiendo y estrechando vínculos de amistad bueno creo que ya tomó mucho tu tiempo y para terminar una pregunta si tienes alguna cábala mucha gente pregunta he tenido he tenido cábalas pero no han funcionado ninguna fue un no taquear montar a caballo entrenarse comer bien divertirse jugar he tenido cábalas de llevar 13 tacos a la cancha de Palermo porque un día metí 13 goles y tenía 13 tacos cuando los conté después del partido después de usar el mismo pantalón blanco durante todo el abierto de Palermo lavándolo no como Charlie Hambury que está ahí que no lo lavaba el pantalón pero lavándolo usar el mismo pantalón y esas cosas pero pero sí he tenido Charlie Allen no sé qué yo no entiendo inglés yo también lo comprendo eso no entiendo inglés Charlie no comprendo qué es eso guarda bueno pasado pasado Russo bueno Russo Juan Pablo Garnón acaba de hablar que el primero extranjero a jugar potricio fue en 89 la verdad que ya no recuerdo han pasado tantas tantas ediciones de la Copa de los potricios tantos jugadores y los que van a seguir pasando que la verdad que un día habría que hacer un libro de la Copa de los potricios sacar pedirle a todos los chicos que han participado recuerdos imágenes y anécdotas y quizás no es mala idea hacer un libro de la Copa de los potricios él dice que tiene un premio hablando que fue el primer extranjero a participar puede ser que nos mande una foto que nos mande una foto exactamente así que comparta ahí Charlie Hambury está poniendo algo más Charlie ahora está traduciendo para español pero tampoco entendemos otro tema fue un gran placer así que teníamos hay como miles de preguntas creo que ya exploramos todos los tópicos que nos parecía más interesante y seguramente vamos a hacer otras charlas y no sé si querés dejar un mensaje final para los jugadores que están empezando o un mensaje o sea para todos los jugadores por favor hay muchos mensajes puede ser que no copien a Facundo no lo copien a Dolpito que compren a los jugadores que son más terrenales ellos son súper dotados y son imposibles de copiar después de que se diviertan porque el que termina ganando el torneo generalmente es solamente un equipo lo importante es disfrutarlo y pasarla bien jugar en familia jugar en amigos el polo puede ser peligroso si uno no está bien entrenado y con el equipo adecuado y con los caballos adecuados todas esas cosas compartir en familia compartir con amigos esos son los consejos respetar la autoridad del referee ganar y perder es parte del juego y disfrutar el camino no solamente la meta sino que disfrutar el camino de construir un equipo construir una cría de divertirse y pasarla bien bueno muchas gracias Ruso por tu tiempo un abrazo cuando quieran sigo en cuarentena así que saben dónde encontrarme Ruso que pasen bien mucha salud que pasen seguro ahí con la familia toda ojalá eso pase rápido y vamos a tratar de la próxima hacer por ahí personalmente será un gustazo estar con vos cuando quieran muchachos cuando quieran esto tiene que ser una enseñanza para el mundo creo lo que nos está pasando de estar acá adentro en las cavernas como los cavernícolas y se cuidaban de todos los problemas nos tenemos que cuidar entre todos el mundo yo creo que lo salvamos entre todos haciendo poniendo cada uno un granito de arena y me parece que este parate nos hace reflexionar y quizás sea un antes y un después de todo esto muchas gracias sos un genio Ruso muchas gracias una vez más gracias el mundo del pueblo agradece gracias saludos a todos los amigos a todos los amigos y a todos los oyentes de Maragata felicitaciones muchachos por los programas y las cosas que hacen gracias igualmente abrazo salud salud a todos gracias gracias gracias